Casi siempre en los cuentos, en la mitología, qué es lo que pasaba. Había un gran peligro que amenazaba a los del pueblo. Y entonces alguien muy fuerte, tenía un nombre fuerte, salía a enfrentarse a ese peligro. Y salía dispuesto a morir, porque el peligro era muy gordo, muy gordo, y sería muy difícil la lucha, pero alguien tenía que hacer frente a eso y arriesgarse, porque si no, el monstruo llegaba y se llevaba a las doncellas o robaba la comida o lo que fuera. Por lo tanto, la imagen que nos llega del fondo de los tiempos respecto al guerrero es una imagen de dolor, de sacrificio, de vulnerabilidad. Podían morir en esta historia. Y de aquí se entiende que las mujeres los admiraran y les recompensaran cuando volvían, porque se habían sacrificado por ellas y por sus hijos. Entonces, de aquí viene esta especie de superioridad que se le ha atribuido al guerrero, porque efectivamente se estaba sacrificando por la colectividad. Pero es que resulta que ahora no es así. Sí, porque ahora cuando vemos los anuncios, hay una cosa muy curiosa. Cuando empecé a mirar yo los anuncios, caramba, pero ¿a quién están matando? Si no hay enemigo. Es decir, resulta que matar o pelear, que era algo muy duro, que era algo en que se podía morir, pero era algo necesario para la colectividad, ahora se ha convertido en un juego, en un juego súper divertido. O sea, lo que eran elementos necesarios en la virilidad y en la feminidad, en la feminidad igual, por una serie de razones, entre otras cosas, porque había que tener criaturas muchas, 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 porque se morían muchas. Y para seguir adelante, pues bueno, las mujeres tenían que estar ahí pariendo todo el tiempo. Entonces, fueron actitudes adoptadas en un momento dado, unas claves de género que se explican por el hecho de que tenían una razón de ser en esas sociedades.